Yamiro Kuey con Virtual Insanity. Cuando venimos por la ruta, ¿dónde paramos todos? ¿En una? YPF. En una YPF full para relajar un rato. Eso fue lo que pasó un día con los chicos de Conociendo Rusia, con nuestro amigo Mateo Sujatovich y con Banda Los Chinos. YPF Serviclub presenta la full session de Conociendo Rusia junto a Banda Los Chinos. Es un show íntimo, único con las canciones más dulces y todos los hits tocados de manera en plug en Córdoba. Acá vamos a tener un adelanto de un tema de la full session que ya podés ver completo en el canal de YouTube de YPF Serviclub. Y antes de verlo queríamos charlar con Mateo y con Goyo. A Mateo lo tenemos por Zoom, lo pueden ver en YouTube, en Twitch, en Canal Cacetado. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Ju, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, por suerte, contento. Te vimos en San Juan cantando el himno con Patricia Sosa previo al partido de la selección. Tremendo, con Lito, con Baglietto, con toda la hinchada, con los jugadores, una locura, la verdad que todavía no caigo. Qué emoción, tremendo check ese para tu lista de momentos felices. Fuerte, 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 sí, una inolvidable, la verdad. Qué genial. Y ahora presentando estos temas con los chicos de Banda Los Chinos, que son bandas amigas también y que hacen estos temas juntos, ahora que tenemos muchas ganas de escuchar y de conocer. Contame cómo fue un poquito el proceso. La verdad que estuvo buenísimo. Una vez que cerramos la situ, dijimos, bueno, dale, hagámoslo. Nos copamos mucho porque hicimos un par de juntadas muy lindas con Iñaki y con Goyo para elegir el repertorio y ver de qué modo enganchar los temas, cómo cantar. Yo, aparte de la de ellos, ellos, dónde cantar mis canciones y cómo tocarlas a dos guitarras. O sea, fue la verdad. Fue un trabajo muy, muy lindo que disfrutamos un montón con los chicos y siento que se nota mucho todo ese trabajo y el cariño que agarramos haciéndolo. O sea, nosotros nos conocemos ya hace varios años, pero siento que con estos encuentros terminamos de hacernos buenos amigos también. Qué lindo, qué linda esa mezcla. A mí que me encantan las dos bandas, ya tengo ganas de ver todo lo que hicieron. Y está Goyo por teléfono. ¿Estás ahí, Goyo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿dónde te enganchamos? ¿Dónde estás? Estoy llegando a San Díaz, a la salita de ensayo. Uy, qué genial. Te agarramos justo entonces, antes de ensayar. Nos contaba Mateo del proceso con esta convocatoria de YPF Serviclub. Ahora vamos a ver un adelanto. Contáme vos tus sensaciones cuando te proponen tocar con Conociendo Rusia. Sí, lo escuchaba a Matu recién y la verdad es que coincido y adhiero a todo lo que dices. La verdad es que se dieron unas lindas juntaditas previas en donde craneamos y armamos este acústico íntimo, en donde cantamos temas nuestros y temas de él. Y la verdad es que estuvo re lindo, fue muy nutritivo. Matu resultó ser alguien muy, muy organizado. Después del primer ensayo mandó toda la tarea hecha perfecta, qué tenía que cantar y hacer cada uno en cada momento. Mirá, mirá qué ñoño. El ruso. Muy ñoño soy. Hola, güey. Pero nada, la verdad es que estuvo buenísimo y como decía Matu, son este tipo de encuentros que también nos acercan y nos dan la chance de de repente laburar y hacer algo en conjunto. Que nada, son muchos años de cruzarnos, pero estos encuentros así más íntimos y de laburo creo que nos copan y nada, se den el resultado. Qué bueno. Bueno, muchísimas ganas de ver cómo quedó esta fusión. Si tienen ganas ustedes también, ya podemos compartir con toda la audiencia la versión de Vámonos de Viaje. ¿Qué les parece? Dale. Estreno entonces, en vuelta y media van a poder ver todo en el canal oficial de YouTube de YPF Serviclub. A ver cómo está este Vámonos de Viaje. Vámonos de Viaje, déjame llevarte, sin control, en espiral. Chau. No es amor lo que te traje. Es una pasión, es la condición de estar en otra parte Una medicina la que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentarlo mejor Vámonos de viaje, todo se deshace El cristal en espiral Que te baje al lado salvaje Es amor lo que te traje Es una pasión, es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentarlo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Buena, qué linda, qué linda versión, me encantó Me encantó la versión, es un encuentro como muy íntimo, muy único Y grabado en estaciones de servicio, ¿verdad? YPF eligió siete estaciones de servicio de todo el país Y las acondicionó para hacer estos acústicos así de chiquititos Que los podemos disfrutar, claro, en el canal de YouTube ¿Y cómo fue elegir el repertorio? Le pregunto a Mateo o Goyo Mirá, el repertorio fue un poquito elegir Yo creo que hicimos un mix de nuestras canciones Entre comillas, más escuchadas Y también de nuestros últimos lanzamientos De las canciones que fuimos sacando Yo justo tengo un disco recién sacado Que se llama La Dirección Que salió hace pocos días Y bueno, uno de los últimos cortes Se llama Se Me Hizo Tarde Así que me dieron ganas de invocarlo Ahí Los chicos también tienen recién Bueno, no tan recién sacado Pero sacaron hace... ¿Hace cuánto habrá salido Paranoia? ¿Hace un año, Oji? Sí, ponele un poquito A penita más de un año Pero sí, la verdad A penita más de un año Y también había una flasheadita Que habíamos hecho en su momento Que era como un medley Un combinadito de cabildo y juramento Con demasiado Y ese fue un poco un punto de partida También para jugar a enganchar otros temas O sea, si lo ven en el corrido del video Van a ver que es como una toma completa De todo el show que hicimos Y en donde vamos enganchando las canciones Para, nada, para jugar un poco Divertirnos y darle dinamismo Genial, ahora vamos a compartir otro tema Y antes de saludarlos Recordar que, Ruso, tenés ahora a Gran Rex Tenés esa revancha, ¿verdad? Sí, tengo ahora las funciones en teatro Que estamos enloquecidos Ensayando a full Vamos a tener también Una selección de invitados Invitadas muy linda Guiño, guiño Con alguien que anda por acá Voy a ir a cantar Me descubrieron Voy a ir a subirme a la escena de Gran Rex Con el ruso Bueno, no quería decir ahora Buena, Juli Buena Te esperamos Yo ya sé que ya te sabés varias Y un par meses Te vamos a ir a ver al Gran Rex Y a banda Los Chinos, Goyo Los encontramos también Están de Gira Loca Sí, estamos de Gira Loca La verdad que estamos a full Haciendo un montón de shows Volvimos a la vida Y eso está buenísimo Encerramos el año el 11 de diciembre En el hipódromo de Palermo Estamos también armando tremendo show Es un poco la despedida de paranoia pop Porque bueno, se viene visito nuevo Buenísimo Ahora queremos ver las novedades Y mientras tanto Disfrutarlos con estos shows únicos Que los convoca y los une YPF Serviclub Pueden ver todo el concierto Que se mandaron En el canal de YouTube De YPF Serviclub Si les parece Compartimos Loco en el Desierto Está hermoso Gracias chicos Les mando un beso enorme Gracias por estar en Vuelta y Media Y nos vemos y escuchamos En cualquier momento Nos quedamos con Loco en el Desierto Gracias, un beso enorme Besos Chao, chao Un, dos, tres, 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 tres Un, dos, tres, tres, tres Nena Vamos a la playa Quiero conocerte Quiero despertar con vos Nena No estoy apurado Pozos el verano Más allá de la estación Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el Desierto Tienes el código secreto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes así No sé cómo explicarte Esa tarde en el parque En un instante En un instante supe Que eras para mí Ya no sé lo que quiero Ya no sé lo que quiero No miro en el espejo Me dicen mis amigos Que lo nuestro no era cierto Si hace noche Las luces se apagan Y vos no querés quedarte sola en la cama Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el Desierto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el Desierto Tienes el código secreto Para usarlo cuando quieras en mí No me dejes No No me dejes Full Sessions Una serie de shows Que pone a los mejores artistas argentinos Tocando en diferentes YPF Full del país Los mejores paisajes Y las mejores melodías Entra y mirate este concierto Y seguí el canal de YPF Serviclub En YouTube Para enterarte antes De los nuevos lanzamientos YPF Serviclub La música nos mueve